qué tal amigos cómo están el día de hoy estamos de nuevo con esta belleza la de 125 lt y voy a contarles las cosas más importantes por las cuales me compararía esta motocicleta por las cuales me gusta y por las cuales recomendaría comprarla quédense para verlo y también dejen aquí abajo en los comentarios qué es lo que les gusta más de esta moto al terminar de ver el vídeo es una moto preciosa no así que los invito también a darle like al vídeo y suscribirse número uno y creo que esto es por lo cual esta moto es muy popular ya vieron que es esta canasta gigante que aguanta hasta 3.5 kilos y pues la verdad puedes meter todo eso para ahí puedes meter el mandado he llevado incluso mi patineta entonces aquí puedes meter un gran variedad de cosas puedes meter un casco queda un poco abierta pero puedes meter un casco ahí ahí por ejemplo dejo mi red mi candado sin ningún problema entonces esta bonita reja que tenemos aquí la canastita es uno de los puntos a favor de esta motocicleta le da un estilo increíble otro punto importante también son estas luces que tenemos de este lado que son las luces direccionales las cuales son completamente led en la parte de atrás y en la parte de adelante el foco ya vimos que no es led en el otro vídeo donde hablo de las cosas que pues no me gustan de la moto los invito a verlo por si no lo han visto ahora estas luces son muy importantes porque se pueden ver a gran distancia y pues permiten que los demás conductores nos vean ya que es algo pequeña muchas veces los motociclistas estamos muy expuestos a que no nos vean entonces esto nos ayuda mucho a que el conductor de algún automóvil o de otra motocicleta nos vea al realizar alguna maniobra y esto se va a sumar a otro detalle bien importante que me encanta esta motocicleta que van a ser la siguiente tenemos por ejemplo direccionales que es lo que mencioné ahí está la derecha es la izquierda pueden ver que alumbra demasiado pero lo que les comento son estas intermitentes si apretamos de este modo vamos a tener intermitentes que en muchas motos de más alta gama de más alto precio pues no vamos a encontrar y vean alumbran demasiado tenemos en la parte de adelante y tenemos ahí en la parte de atrás también vean alumbra demasiado entonces está bastante bastante bien ok y vamos a la parte más importante creo que es el que más me gusta porque vean esto cuál será el diseño el diseño es una parte extremadamente importante a la hora de elegir una motocicleta esta motocicleta a mi parecer esto depende de gustos pero es una motocicleta muy bonita se pueden dar cuenta yo más o menos mido 169 y esta moto pues vean cómo queda yo soy una persona pequeña a lo mejor eso ayuda que no se vea tan grande pero es una moto pequeña bonita el tono de azul no es feo vean las líneas de diseño que tiene no es un diseño convencional vean en la parte de adelante no tenemos tanto plástico innecesario se suma a lo que les había comentado acerca de la canasta tenemos esta canasta tenemos estas líneas muy sencillas sin tanto plástico tenemos todo lo necesario es muy minimalista también tiene un toque un poco retro por los espejos redondos por esta parte de aquí cromada y tenemos nuestro faro redondo entonces creo que la verdad está bastante bastante bonita el tablero a pesar de ser muy sencillo creo que es un diseño muy bonito entonces en general toda la moto es muy armoniosa se ve excelente y déjenme decirles algo si piensan o no les gusta esta moto pues a la mayoría de personas que la han visto así en semáforos en gasolineras o pues en cualquier parte prácticamente al menos una vez al día pues dicen que está muy bonita me dicen qué marca es porque no tiene como itálica tan marcado muchos no se dan cuenta de que es marca itálica entonces les genera curiosidad porque es muy pequeña y no es tan común ver una moto de este estilo así que si quieres llamar la atención definitivamente esta moto pues es bastante apropiada para eso otra cosa también bastante importante es el tamaño como les mencionaba es una moto muy pequeña pero no se imaginan lo pequeña que es que realmente puedes pasar en cualquier lado puedes filtrar en donde sea aunque sea el espacio más pequeño así que el tamaño la verdad está súper bien y esto nos ayuda a dos cosas como ya habíamos mencionado nos ayuda a filtrar y por otro lado puede ayudar a las personas que apenas están aprendiendo a andar en moto ya que al no ser una moto tan grande es más fácil de controlar y dato pesa aproximadamente 70 kilos que es un peso bastante bajo entonces eso pues aunado lo que sería el tamaño y el peso ayuda mucho a los nuevos motociclistas que quieren unirse a este mundo es una muy buena opción para principiantes la verdad sólo que hay otro detalle la pueden ver muy chiquita muy ligera pero el motor como lo dice su nombre es 125 para que se den una idea este motor 125 es más o menos como el que tienen aquellos repartidores de dominos todos estas de repartidores de pizzas que pues ustedes se dan cuenta que van bastante rápido entonces no es una moto lenta obviamente no la vas a sacar a carretera es una moto para ciudad y es perfecto alcanza aproximadamente a mí me ha dado 70 kilómetros por hora con dos pasajeros entonces no es una moto nada lenta se puede desenvolver fácil en cualquier parte de la ciudad obviamente tiene sus límites no hay que exigirle tanto pero es excelente para el tamaño de esta moto así que es un punto a favor para esta moto en relación tamaño peso velocidad otro detalle que no me gustaría dejar pasar es el tanque vamos a verlo el tanque tiene una capacidad de 5 litros y medio y pues lo tenemos en la parte de aquí abajo no tenemos espacio para almacenamiento pero tenemos un buen tanque tiene un poco más que el promedio y pues la verdad está bastante bien da una autonomía de aproximadamente 150 kilómetros es lo que me ha dado a mí probablemente da un poquito más pero no la he querido dejar sin nada pero eso es un punto a favor también para esta moto otra cosa bien importante que a lo mejor están acostumbrados la mayoría pero por motos de este precio muchas veces no pasa eso por ejemplo hablando de una moto 90 itálica es que tenemos asiento para copiloto en algunos casos tenemos solamente este asiento y aquí tenemos una parrilla pero en este caso no en este caso tenemos las dos tenemos este asiento que es removible con unos cuantos tornillos y puedes utilizarlo directamente de parrilla entonces si la quieres utilizar para trabajo y solamente eres tú te recomiendo quitarle el asiento le puedes poner alguna caja algún case y puede quedar perfecto porque esto ya es parte del diseño entonces no vas a tener problemas de que se te vaya a romper o algo esa es una ventaja porque pues ya te ahorras la parrilla pero si quieres poner pasajero pues utilizas este asiento y bueno amigos que les pareció el vídeo espero que les haya gustado y les recuerdo dejen abajo que es lo que más les gusta a ustedes de esta moto y la comprarían o no la comprarían bueno nos vemos en la siguiente si tienen alguna duda acerca de esta moto pregúntenme déjenlo en los comentarios y trataré de responderles o si quieren que haga algún vídeo sobre algún tema que ustedes quieran también déjenlo en los comentarios nos vemos